¡Suscríbete! Hola, bueno es el último día que estoy aquí en la Feria de la Paz En todo el mundo cabe en el teléfono Les quiero decir que me enamoré de un libro Y es este libro que se llama Emoticones vemos, corazones no sabemos Bueno, ya llegamos a la Feria del Libro de Cochabamba Es lindo, felicidad Por eso me llama mucho la atención Me encanta que esté escrito así Te cuento que el libro nace a raíz de una experiencia personal Hace un par de años yo viví un romance por internet Que fue muy intenso, fue un poco extraño A la vez fue muy pasional Libro de mierda me hizo llorar Es un formato único, bonito La historia es un romance de Victoria Siento asignado Lo divertido son los emojis, los títulos Cómo está titulado cada... No dejen de ser parte de la emojimanía Como emoticones vemos y corazones no sabemos Que se han decidido con sus họ La historia es una lugar de ese La historia es un romance de toda la Nigga No dejen de ser parte de la candidatura Que se han insistido a otro monastian